El ministro de defensa polaco revela por error una información clasificada sobre una superarma que hay en Ucrania. Se habla sobre unos sistemas que habrían llegado a Ucrania pero que no tenían la intención de ser divulgados por el momento. Se trata de misiles de defensa. Ucrania tiene varios, el NASAM, el IRIS-T y algunos más. Con esto logra que el 80% de los musiles de crucero que envía a Rusia para destruir ciudades ucranianas puedan ser derribados. Pero ahora ha salido a la luz la llegada de un arma muy importante del cual Putin ya había dado varias advertencias. Y aunque han negado la información luego que la dieron, de nuevo como si estuvieran corrigiendo lo que dijeron, parece que ya salió a luz de qué se trata. Serían los primeros sistemas de defensa aérea Patriot que ya están en Ucrania. Así lo informó el ministro de defensa de Polonia con una foto incluso. Este ministro anunció la llegada de estos sistemas de defensa aérea Patriot. Estas armas para el ejército ucraniano de los Estados Unidos y la OTAN serían los primeros en llegar. Y ahora por supuesto la fuerza aérea no ha querido confirmar que los sistemas Patriot ya están en Ucrania. Estamos esperando sistemas Patriot que puedan interceptar los misiles de Iskander y Kinsal y más misiles. Y esto va a ser la diferencia. Por supuesto la fuerza aérea de Ucrania no pudo confirmar los informes. Tuvo que echarlos para atrás ya que dijeron que esperen un anuncio oficial. Así lo dijo el portavoz de la fuerza aérea de Ucrania. Y es que esto se sabrá cuando ellos lo anuncien. Por supuesto. ¿Cuál es la razón del secretismo? Aquí lo tenemos. Vladimir Putin ya amenazó de forma directa a la OTAN y a los Estados Unidos con destruir los sistemas Patriot apenas toquen tierra en Ucrania. El asunto radica en que estos sistemas van con unas unidades que incluyen soldados externos. Es decir, soldados de la OTAN o soldados de los Estados Unidos o soldados de Polonia. Como lo quieran decir porque cuando son de la OTAN son de diferentes países. Putin había dicho que esas unidades también serían un objetivo válido para Rusia. Es decir, destruir a este grupo de la OTAN con ucranianos o con soldados polacos es la amenaza que Vladimir Putin ha dado. Y se requiere ser un poco sigiloso ante esta amenaza que se dio desde hace mucho tiempo atrás. Apenas que habían anunciado el año pasado que estos sistemas Patriot iban a ir para Ucrania. No se quiere provocar a Rusia porque no es la idea. Pero si hace Rusia tal ataque van a tener una respuesta por parte incluso de la OTAN. Es por ello que todo debía hacerse de manera silenciosa. Imponer el sobreaviso a Rusia sobre estos sistemas Patriot no conviene realmente a Ucrania. La idea es poder usar estos sistemas Patriot para la defensa. Pero se sabe que también pueden ser usados para destruir lanzadores de misiles Iskander y otros misiles de crucero. Ese es el gran temor que le tiene Putin a este sistema. Es decir, los Patriot pueden ser utilizados como los S-300 que Rusia utiliza. Que en realidad son para defensa pero los usa para ofensiva y atacar lugares. Y esto mismo es lo que podrían hacer los misiles Patriot. Pero ellos pueden dar un golpe aún mucho mejor y más eficiente. Los Patriot son uno de los sistemas más modernos y más eficientes que tienen los Estados Unidos. Y pueden darle un golpe a los aviones rusos que tengan misiles cruceros o buques. Que también los tengan y tengan estos misiles cargados. Y pueden destruirlos antes que puedan incluso dispararlos. Porque entonces no es solo un sistema de defensiva. Sino que es también una especie de anticipación para evitar dichos lanzamientos de parte de Rusia a ciudades como Kiev. Se cree que Rusia se prepara para hacer lanzamientos contra Kiev y otras ciudades en las próximas horas. Ya se sabe que el 80% de los misiles que entran a Kiev son destruidos. Por los sistemas actuales, Nassam, Iristé y ahora los Patriot. Ucrania está casi consolidando una cúpula de hierro. Que podría ser algo similar a la de Israel. Pero que por lo menos ahora pueden cumplir y cubrir un porcentaje amplio del cielo. Aunque no es 100% infalible. Pero se acercan a ello. Cuando Rusia no puede enviar musiles, cruceros o Iskander a sus destinos. Entonces va a ir con la mira para destruir estos sistemas Patriot. Los cuales ya Putin había amenazado antes. Y esto va a crear por supuesto una especie de guerra. Porque la OTAN dijo también de que ellos al tener estos sistemas Patriot en Ucrania. Es algo soberano de Ucrania. Y es para defenderse. Por supuesto que Rusia ha dicho que los va a destruir. Las amenazas fueron múltiples por parte de Vladimir Putin. Desde el año pasado que se supo que enviarían estos sistemas. Y al parecer este error por parte del ministro de Polonia. Puso a Rusia entre aviso. Pero al final solo se quería atrasar un poco la información. Porque al final Rusia se da cuenta. Pero para que fuese un poco menos el tiempo que tiene Rusia para tomar decisiones. Porque no es lo mismo saber que vienen los misiles de defensa Patriot. A que digan que ya están en Ucrania. Al igual que ellos iban a saberlo en cualquier momento. Pero ahora podrían cambiar una estrategia. Si estaban a punto de hacer un ataque. Pueden que lo cambien. Pero era muy bueno saber que fuese una sorpresa. Que aún lo puede ser. Si hacen un ataque aquí. Y salen estos sistemas Patriot. A destruir el 99% junto con los otros sistemas de defensa. El 99% de los misiles cruceros. Esto sería por supuesto una gran pérdida para Vladimir Putin. Como Putin prometió destruirlos. Esto podría ser incluso un indicativo de un final de la guerra. ¿Por qué? Porque la destrucción de los sistemas de misiles Patriot en Ucrania. Pueden poner fin a la guerra de Rusia. Porque la OTAN podría dar una respuesta. Y una cosa llevaría a otra. Y por supuesto que Vladimir Putin saldría muy mal. Experimentaría una clara falta de éxito. Y por supuesto sería muy triste para la propaganda rusa. Que ya experimentan muchos reveses. La destrucción del Patriot sería aún más importante desde el punto de vista político que militar. Ya que por supuesto varios de estos sistemas Patriot pueden resolver el problema de bombardeo masivo del territorio ucraniano junto a otros sistemas. Pero la parte política por supuesto es lo que haría un poco poner a Vladimir Putin entre la espada y la pared. Estos misiles balísticos o misiles de defensa recordemos que pueden anticiparse y llegar más atrás de donde están las tropas rusas. Eso significa que pueden ir hasta territorio ruso a donde están las bases militares rusas que se disponen a enviar estos misiles. O antes que estos aviones lleguen a Ucrania pueden ser también impactados por estos misiles Patriot todavía sobre el territorio ruso. Y esto por supuesto que impide cualquier tipo de ataque que quiera hacer Rusia. Así que se sabe que los Patriot ya están. Polonia es uno de los más adelantados. Incluso ya dijo que van a enviar 10 tanques más a Ucrania en esta misma semana señores. En esta misma semana así lo dijo el ministro de defensa de Polonia. Y confirmó que se va a entregar otro puñado de carros de estos de combate a Ucrania. Podrían ser de estos Leopard 2. Ya se sabe que son 14 tanques Leopard que ya habrían llegado y serían 10 más restantes. Se les ha prometido a ellos 30 tanques en total. Y por supuesto ya las tropas ucranianas recibieron el entrenamiento del sistema Patriot en Estados Unidos hace algunos meses. Se creía que esto iba a estar preparado para ellos hasta mayo. Pero señores ya lo dijimos como estas cosas tienen que ver con otro tipo de usuarios que tienen que estar allí también a la vez con los ucranianos. Por supuesto que la práctica no la van a hacer en otro lado. La práctica y las ofensivas la van a hacer en Ucrania con entrenamiento que ya lo hizo los Estados Unidos. Y por supuesto si Rusia se atreve a destruir estos sistemas misiles patrios en Ucrania se va a poner el fin a la guerra de Rusia lo más probable porque la OTAN entraría de manera inmediata. Díganme usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.